Hijo de mi alma, ¿dónde te metiste? Hijo de mi alma, ¿dónde está? ¿Dónde está? Jesús, me favorezca, Kike. ¿Qué haces acá, Kike? No, no, no. No, el tercer turno, Kike. El tercer turno, mi bebé, me vas a matar de la preocupación. ¿Cómo te borras de esta manera? Mirá, ¿dónde está? Yo no me borré de nada, mamá. Yo no quiero saber más nada. Déjeme en paz. Pero no seas chiquilín, mi amor, pero tenés que asumirlo de una vez por todas. Martín y la monita se aman. Y vos no podés hacer nada. Sí, se revolcaban a mi espalda, eso, mala madre. Usted hizo de su hijo un cornú. Un cornú, vaya a ser, mi bebé. No quiero escuchar mal nada, no la quiero escuchar, vaya a ser. Pero, mi amor, sí, sí, todo el mundo se daba cuenta. Vos eras el que no se quería enterar. Mamá te lo decía, la monita te lo quería decir y vos no la querías escuchar. Claro, ahora la culpa de todas las... tiene el tarado. No, mi amor, no, no, usted no es ningún tarado, es el bebito de mamá, no hay culpables, mi amor. Es la vida, mi amor. Además, si yo mal no me equivoco, vos bien que te matraqueabas a la mujer de Martín. Eso no tiene nada que ver, no mezcle, mamá, no mezcle. Ahora, vaya que tiene un hijo nuevo, un bebito que no hace nada, ni habla. Ni siquiera puede masticar las milanesas que usted le puede llegar a hacer. Ay, yo no sé quién será el padre de este, pero me parece que es un mamerto de aquellos. ¿Usted está seguro que era la casa de al lado? Sí, entró en la casa de al lado. Sí, pero no contestó a nadie. Bueno, monita, entró en la casa de al lado. Está todo pegajoso esto. ¿Dónde habrá pasado la noche, Quique? No te preocupes, porque Quique es grande, sabe cuidarse. ¿Pero cómo no me preocupo por Quique? Es grande. Bueno, pero fueron muchos años, ¿qué quiere que haga? Bueno, es grande. ¿Y si tocamos de nuevo? Bueno, parecés de 10 años. ¡Vos estás re nerviosa! No, 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 guarda la calma. No puedo guardar la calma. ¿Se me ocurrió algo? Señora, disculpe, ¿puede venir un segundo? Mire, qué tal. Nosotros ayer, en realidad, fue el señor. Vio a una chica de unos 30 años, más o menos, castaña, de pelo largo. Morocha, morocha con pelo largo. Morocha con pelo largo. Con un bebito de unos meses, tres, cuatro meses. ¿Usted la conoce? Ay, no me digas que Cristinita se metió otra vez en un lío. Dios mío. Momentito, momentito. ¿A dónde vas con ese bebé de tiza? ¿Y a dónde voy a ir a mi laburo? Pero en cabeza de quien cabe van a llevar a una criatura a la oficina. ¿Pero qué tiene de malo cuántas madres hay que se van con sus chicos a su trabajo? Muy lindo, pero vos no sos la madre. Dame ese bebé. No te lo voy a dar, Nieve, porque a mí la mona me dejó bien explícito que yo cuidara al niño, viste. Pero usted dijo eso porque yo no estaba acá, pero ahora ya volví. No sé, a mí me decía una cosa y yo como el sargento cabral, viste, que te cumplo, no te lo voy a dar. Además, conmigo y con mi viejo muerto de risa estaba. ¿Y? Y con vos solamente morfa y te mira la teta, Nieve, digamos la verdad. ¡Qué pedazo de cochina! Mira lo que está diciendo, si la criaturita me va a estar mirando los pechos. ¿Sabés qué pasa, Nieve? Que hay antecedentes. Mirá cómo quedó el tonto de tu hijo que te lo va a venir a buscar el bobero, che. Vos lo que estás tratando es de buscar roña, largas la criatura ahí y nos agarramos los cachetazos ya mismo. ¿Qué? Dale. Feo, Nieve, ¿qué ejemplo de violencia le estás dando al niño? Yo no te lo dejo. Vamos porque la abuela enloqueció. Dame esa criatura. Tomáte. Dame la que te lo voy a dar. Pero, pero, escúchame, lo de abuelita te lo metes bien allá donde vos sabés. A mí con dos de azúcar, rubia. Enrique Ferretti. No, todo mal. Andate. Tengo que hablar con vos. ¿Por qué? No, 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 Enrique. No quiero que vengas acá. En serio, te digo. ¿Sabés qué pasa? Yo acabo de dejar a las chicas en el colegio y necesito tener ahora mi tiempo para tomarme un té. Está bien. Lo que pasa es que ayer no me decía lo mismo. Bueno, mira, no me manipules porque ayer está bien, ¿no? O sea, amamos y estuvo buenísimo todo. Pero, viste, eso no te da derecho a que vengas acá y ahora me quieras manejar, viste, no. Está bien, pero ayer manipulamos bien, ¿no? Sí. Y te quiero dar una noticia que te va a sacar boca abajo. ¿Cuál? A ver. Martín. ¿Qué le pasó a Martín? Martín era monita. Los enganché revolcándose a los... Manipulándose a los locos. ¿Vos me estás cargando? No. No, sorry, te lo digo en serio. ¿Me estás cargando? ¿Por qué? No, te estoy diciendo una noticia bomba. Yo pensé que te iba a explotar la cabeza. No te hagas problema. No agarres la motosierra. Vos no la sabés manejar. Dámela a mí. Yo los agribillo a los dos. Pero, Enrique, hace un toco que están juntos. Hace miles. Hace un pilón. Y yo te lo dije. Porque te lo dije. Para mí que la mina se fugó. Monita, dijo la señora que va a entrar... La señora no metió un verso. Rebo la serie. Le fue a avisarla. Está cubriendo. ¡No, no, no, de paciencia! ¡Ufa! ¿Qué es esa? ¿Qué es esa? ¡Mira! No hice nada. ¿No hiciste nada? ¿No hiciste nada? ¿Abandonar a ti con un taxi y no sé hacer nada? No hice nada y no es mi hijo. Llamo a la policía. Ahora, monita, te volvés a mover y te juro que llamo a la policía. ¿Me escuchaste bien? ¿Cómo que eres tu hijo? ¿Quién es? Estoy de novia con un tipo que es un peligro. Y él me lo dio al bebé para que lo cuidara hasta que pagaran el rescate. Pero yo no sé... Ábalo, Juan, vos tenías un bebé secuestrado. No te puedo creer. Sí. Por eso, por eso lo dejé en el taxi. Porque no me lo banqué, pero no podía ir a la policía. Tampoco estaba desesperada. Eres un animal, te tengo que matar. Vení para acá. Escuchame una cosa. Ahora vamos a ir los tres juntos a la policía. Sí. Y le vas a decir todo lo que sabe. Camina, camina, sin duda. Camina, camina. ¡Camino! ¡Camino! Y, jefe, ¿qué hacemos ahora? Primero vamos a ir por el guacho y después nos vamos a deshacer de la estúpida de tu mujer. Dale, paga y vamos. ¿Vos querés decir que no te escuché? Y no. Y no me escuchás porque vos nunca escuchás. Vos tenés en las orejas, tenés dos tapones de mugre. Sí, cerrado. Y los ojos son como los caballitos, ¿viste? Que tienen así, pero sin el agujerito para mirar. Es cierto, pero... Mirá, no debe haber quedado un solo lugar, la ciudad, donde estos dos no hayan estado, ¿viste? No, pará. ¿En serio me estás diciendo eso? Pero sí, Enrique. Pero sí, pero hace... Mirá, te digo desde cuándo que están. ¿De cuándo? Mínimo, mínimo de las leñas. Ay, yo sabía con las leñas. Alemania. Ayer. No. Todo el tiempo. Mirá, ¿sabés qué? Hacé este ejercicio. Vos pensá, hacés memoria de todas las veces que vos no quisiste ver. Bueno, ellos te pusieron cuernos. Cada vez que vos cerrabas los ojos, te ponían cuernos. ¿Me ponen cuernos hasta cuando duermo? Seguramente. ¿No viste cómo se ríe cuando yo le hago? Se hace como así. Mercedes. 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 Así le queda. ¿Cómo se llama? No, no sabemos, pero yo pensaba de ponerle aniseto, ¿no? ¿Cómo vas a poner aniseto balsámico? Tenés vos en la cabeza. ¿Pero por qué decís? ¿Cómo lo vas a crucificar? Mi tata de abuelo se llamaba aniseto y lo bien que le quedaba, che. Sí, se murió. Sí, mamá. De aburrimiento se debe haber dormido ese hombre. ¿Cómo sos, Mercedes? Ay, mira, 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 mira. Hola. Ay, 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 ¿a quién es, de quién es, de quién es? Ay, ¿quién es, de quién es, de quién es, de quién es, de quién es? De Clelia. De Clelia, me muero, es igual a vos. Mirá cómo tienen los mismos ojos. Aunque les tiene cerrados, me reo de cuenta. Ay, abrió un poquillo. ¿Qué es de Clelia? ¿En serio es tuyo, Clelia? Pero no, ¿sabés que lo encontró Martín y la mona en un taxi? Ah. ¿Quién me di ahora? Sí. ¿Te juro que yo? Chicas, no me van a creer, pero yo toda la vida le dije a todo el mundo lo de las cigüeñas, mentira, lo de las cigüeñas, mentira. Sí, lo dije a mis padres, se lo dije a mis primos, se lo dije a Miguel, todo el tiempo se lo repetía a Miguel, mentira, mentira, no creas. Obvio que viene en un taxi, es mucho más lógico, no entiendo. Qué genio, dame, dame que lo tengo. No, no, no. No, no, tranquilo. ¿Qué pasa, chica? Dame que lo tengo. No, 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 no se va a caer. ¿Cómo se me va a caer que soy Michael Jackson que hace un bebé, un bebé por el balcón? Dame el bebé. A mi cama ya, a mi cama ya. A mi cama ya, a mi cama ya se va. Toma. ¿Qué pasa, por favor? ¡Ah, ya! Mira, 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 mira. No, no, déjame, me encanta, me encanta, no quiero tener un bebé, quiero, quiero el bebé, dame, me, no puedo. Cortame, ya te dije todo lo que sé. Y yo te dije que vas a ir a la comisaría y vas a decir quiénes son tus cómplices. Escuchame una cosa, Cristina, está en juego la vida de un bebé, pensá. Lo voy a buscar y no va para la comisaría. No te gastes, monita, porque el chico no está. Pero está, no está. ¿Dónde está? Si todavía no aprendió a caminar, ¿cómo se va a ir? Pero el aquí en Verley sí camina. ¿Cómo se lo fuiste a dar esa vez? Se lo llevó, se lo llevó. Pero no pueden hacer una sola cosa, ¿bien? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Y vamos a la comisaría a llamar a la gente. Mi novio y su jefe. Basta de preguntar y entreguen al borrego que vale mucha guita. Si no, ¿dónde está el chico? Porque te llenamos de plomo, ¿viste? ¡Que eso me favorezca! ¿Sabés qué vamos a hacer vos y yo? Yo te voy a hacer a vos tu leche ahora y vos te vas a quedar ahí, así. Y esto que me vas a esperar que yo te la preparo, ¿sabés? Ahí está, pero qué curín más bonito, che. Esperá que ya te la hago, ¿sabés? La vamos a hacer rápido, esperame un momento. Hola. Sí, ya sé que le estoy preparando la mamadera a la criatura. Si yo te llevo a vos tus lágrimas, no le puedo hacer la cosa. Mira, Mercedes, voy para allá y lo hablamos porque así no puede quedar, che. Que rompe bolas, que dejo las cosas. Bebu, ¿cómo te van a dejar solo así? ¿No hay nadie acá? No. Hola, vení con la tía Debbie. Hola. Hola, Bebu. ¿Cómo estás? Acá está la tía Debbie. Vamos, viejo, hablen. Digan dónde está el chico porque acá corre sangre. Aunque lo supieran no te lo diría, robacunas. Cerrá el pico, cotorra, que te lo bajo. Tené mucho cuidado con lo que decimos y te voy a matar a vos. Ja, saltó el gallito ahora. Paren, paren, muchachos. ¿Por qué no nos tranquilizamos? Mire, yo hice un poco de polenta, amor. Famos un platito y todos tranquilos. ¿Y qué dices? Este tipo no nos arregla como si con un poco de comida. Bueno, viejo, basta de chachara. Digan dónde está el chico porque la mata a la vieja, ¿eh? ¡Qué vieja la está rica! ¿Qué estás diciendo vos, enano? Y no te para de apuntar porque el chico no tiene la Kimberly. ¡Buchona! ¿No podías esperar hasta que te torturaran un poco? ¡Case, hermano, basta! ¿Quién carajo es la Kimberly? A una amiga. ¿A una amiga? Bueno, toma, llama. ¡Y en pedra! No, 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 para, 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 para. No, está bien. ¿Está bien qué, Martín? ¿Qué dice? Por favor, monita, hay que hablar, monita. Bueno, está bien, vamos a tener que hablar. Está bien, está bien. No se preocupe, yo, yo. Ah, no, te recopaste conmigo, me encanta. Oye, mira una cosa, ¿vos conoces a DJ Mamadera? No, no te preocupes, yo tampoco lo conocía cuando tenía tu edad. ¡Sos re joven! ¡Ay, sí, te recopó! Mirá, te hago así. ¡Guapá! Pensaste que te ibas a caer. No, mirá ahí, mirá si te voy a tirar. Los que te dejaron solo son otros. Ahora te vas a gringar con la tía Debbie. ¿Y sabés lo que vamos a hacer? Vamos a hacer alboriche, tuki-tuki, pispiás lo que a vos te gusta. Y, ok, chocamos los cinco. ¡Ay, vamos! Sí, no, yo también lo quiero. No cualquiera, cualquiera, te dejo la zona en cualquier lado. ¿Qué cosa, Che? Siempre quiere la cosa en último momento. ¿Cómo puede ser que se hacha? ¡Ay, Dios mío, Che, si la moneta se entera me mata! ¡No llores, no llores! ¿Pero de dónde? ¿A quién la robaste esta criatura? ¿Cómo la voy a robar? Conto, te aviso que la ladrona sos vos, no yo. Bueno, pero yo ya me curé, así que no me digas. ¿Qué puedo creer? Pero pará, ¿de dónde lo sacaste esta cosa? ¿Por qué le decís cosas a mi sobrino? Es mi sobrino esta cosita. No, pará. No te puedo creer. ¿Qué? Claro, un hijo de Miguel. Sí. ¿Que se anda acostumbrado con su hijo de Miguel? ¿Cuánto gato consigue? No, de Miguel no. Miguel se tiene que casar todavía. O sea, primero te casaste, ¿corabes que no hicieron en la escuela? Después tenés hijos, se tiene que casar con Merchu. Después tenés los hijos. ¿Cómo que con Merchu? Con Merchu se va a casar Miguel. ¿Para qué? ¿Mercedes de recepción? Sí, Merchu. ¿Cuántas Merchus hay? Ah, no te puedo creer que se casa. No, 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 no. ¿Pero dónde sacaste esto? ¿No te mandaron las invitaciones a vos? No, nada, nada. Ah, bueno, no importa. Oh, claro. ¿Esto lo dijiste al bebé, a la cosita esta? Sí, esto chico, cosito. No lo saqué de ningún lado. ¿Pero de quién es? Es de Martín y la monita. ¿Qué? 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 ¿Cuánto te amo, por Dios? ¿Cómo te amo? Y en este crimen de dos, soy inocente. Fue el amor el que hizo ese disparo que me dio en el corazón al conocerte. Tu corazón y el mío, dos gorriones que volaban por cielos diferentes, jugando a ser piruetas al destino, y recibimos el disparo sorprendente en el pecho no fue, fue en el alma. Por Dios tanto, te amo, te amo, te amo, te amo hasta el dolor. Lo encargaron a París y se ve que se los trajo, un taxi se los trajo, ¿podés creer? Viste que se veló que lo de la cigüeña era todo... ¿Cómo que Martín era monita, Debbie? ¿Me estás cargando? ¿Qué se piensa, Martín? Que cambia de mujer, claro, se va con otra, se trae otro chico, deja esos tres, me va a dejar con esos tres caníbales a mí. Está loco, tu primo está loco. ¿Dónde vas, Contu? ¿Dónde vas? ¿Sabés qué? No sé, no sé si a matar a una persona o a suicidarme, todavía no lo decís. Bueno, me mandás un texto y me avisás qué es lo que vas a hacer alicinar. Ay, no, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No, haz el teléfono, no te asustes. Martu, hola, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Sí, estoy yo con el bebu. Sí. No, ¿no estás llorando? ¿No? ¿No? ¿Dónde está que pasear por la ciudad, viste, en Bondi, a ver las cosas, la vida, la gente? Bueno, ahora te lo llevo, ok, ok. Bueno, chau, chau, un besote. Mala onda, por Dios. ¿Nos vamos por ahí? Gracias, eh. Muchas gracias. Ay, es tan bonito. Sí, mono. No se lo quiero dar a nadie, no se lo quiero dar a esa señora. ¿Señora? ¿Esta señora es la mamá? Sí, no, es la mamá, pero mirá cómo está pobrecito que no se quiere despedir de mí. Debbie, dáselo a la señora, por favor, dáselo. Bueno, mira, ahí está. Ahí le viene el santo fuerte, claro. Ay, no me dejas sacar el brazo, no me dejas... Ahí está. Chau, bebu, te mando un besote. Por fin, que no se corte cuando seas grande. La felicito, señora, es un ángel. Muchas gracias. Te voy a extrañar, precioso. Chau, chau. ¿Cómo se llama? Martín. ¿En serio? Yo conozco a Martín. ¿Qué? Ah, vos, Omar, es como mi primo. Martín se llama Martín. Se llamás Martín, cuando seas grande vas a ser re buen tipo y con una nariz enorme. Sí, bueno, señora, fue un placer muy grande. Sí, hace mucho. Ay, no se me importa. Sí, muchas gracias. Sí, muchas gracias. No quiero verlo cuando sea. ¿Ya se fue? No puedo ver las despedidas, no puedo. ¿Ya se fue? Sí, se fue, Debbie, se fue. No puedo creer, chicos, entienden que me sacaron a mi hijo. O sea, es más o menos eso. Sí, la verdad que lo voy a extrañar un poco. Déjenme pelear en Las Vegas y yo les juro que después les lleno la casa de pibes. Para, y yo también puedo que llamamos los tres a un radio taxi y que traigan un montón de bebés, así que traigan como, ponele seis o siete y los repartimos equitativamente, como dos para cada uno de ustedes y para mí, eh... ¿Te gustó la peli? Sí, sí, ¿a vos? Sí, a mí me encantó. Es más, me pasó algo que no... no me pasa siempre. ¿Qué te pasó? ¿Viste la parte en la que ellos se despiden y se ven por última vez? Me emociono esa parte. ¿En serio? Me dieron, sí, me dieron como ganitas así de... ¿De llorar? Un poco. Mirá qué loco. Bueno, eso debe ser porque sos un romántico. ¿Y a vos... te gustan los románticos? Puede ser. ¿Sí? Laura. Lauri. Hola, Lauri. Bueno, nena, me voy a ir a trabajar porque no hice un peso hoy con todo este asunto, la doña de taxi me va a matar. La mato, si le ponen un dedo encima. Me parece bien. Yo me aproveché para ir a estrenar un poco. ¿Qué? ¿No está más tranquila? La verdad es que Quique sabe todo. No sé si la palabra es más tranquila. La verdad es que no se merece nada, Fede. Lo que sí es que ahora no me tengo que ocultar más para darte un beso. ¿Y qué esperas? ¿Para qué? Para darnos un beso. Que me lo pidas. Me das un beso. Soltá, traidor. No, no, para, Quique. Ferretti, vengo a reclamar lo que es mío. No, ¿qué vos estás loco? Vengo a reclamar lo que es mío. Vos sos mía, monita, y a nadie más. ¿Escuchaste? Porque tengo el corazón valiente, voy a quererte, voy a quererte. Porque tengo el corazón valiente, prefiero amarte y después perderte. Que te perdiste la chance de tomar un cafecito con Martín Quesada, SOS Mi Vida te invita a jugar otra vez. Envía la palabra vida al 13013 o llamá al asterisco 13013 y demostrános que esta es tu historia. Podés conocer los estudios de grabación de SOS Mi Vida y ganar fabulosos premios de Travega por semana. Dale, animate a ganar. ¿Qué estás loco? Dame ese cuchillo. Pará, pará. ¡Dame ese cuchillo! ¡Dámelo, dámelo! ¡Vas sos mía! ¡Este tipo no te quiere! Estás completamente equivocado. ¿Ah, sí estoy equivocado? Si la querés, atrevete a sacármela si sos macho. Yo no soy de nadie para que te pelees por mí, dame eso. ¡No, no te doy nada! Bajá ese cuchillo y le doblemos como gente civilizada. No bajo nada, no bajo nada. Y vos saca un cuchillo a ver si sos macho. ¿Qué es eso? 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 Ferretti. Tranquilo que recién lo enfilé, ¿eh? No, no, no. ¡Sacé un cuchillo! ¿Qué es cuchillo? ¿Querés que saque? Ah, ¿no trajiste ningún cuchillo? ¡Es Martín Quesada, no el Martín Fierro! Ahora vas a ver. Traje un cuchillo. Si sos macho... Ferretti. ¡Y no me tenga piedad! ¡Dale! Es un cuchillo para mermelada, Ferretti. ¡No te quejes! ¡Es el único que conseguí! ¡No me quejes! ¡Bajá el cuchillo! ¡Bajá! ¡Prepará para el duele o si o no! ¡Está poniendo nervioso, Ferretti! ¡Dale! Va, matame. ¡Partí con la sigla, la corriente! ¡Basta! ¡Basta, Martín! ¡No! ¡Y vos, corriente, cada que de entre macho, chino! ¡Que te saco el chito y te abarco! ¡No! ¡Me dolió! ¡No! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Tique! ¡Vaya a trabajar! ¡No te voy a dejar sola con este hombre! ¡No lo conozco! ¡Sé cómo tranquilizarlo! ¡Vaya! ¡Tique! ¡Cuchillo para mermelada, perdió! ¡Tavi! ¡Hey! ¡Geron y mamá! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¿Bien? ¿Todo bien? Sí. ¿Cómo estabas en Uruguay? Sí, bueno, pero me vino un par de días. Mi vieja tiene que hacer unos trámites y... Nada, te tenía que ver a vos, escúchame. Claro. Estía así tan de pronto. Sí. ¿Vos, Toni, todo bien? Sí. Bien. Bueno, me alegro. ¿Vos estás bien, Lau? Sí, bien. ¿Vos? ¿Alguna novedad? No. ¿Todo bien? No. ¿Qué ha sido? No, y... ¿Qué? ¿Ibamos a ir a tomar algo, no, Toni? ¡Buenísimo! Vamos a tomar algo. Vamos a tomar algo, todos los tres puntos. Dale, dale, ¿vamos? No. ¿Qué pasa? Andá vos. No, no, no. Vamos, vamos. No, tengo que ir a estudiar, me voy a ir. Bueno, bueno. ¿Andá? Bueno, todo bien, todo bien. ¿Vamos? Sí, vamos. Vamos, Cris, esa. Qué lindo verte, por favor. ¡Ah! ¿Cómo tú no sabés? ¿No sabés lo que fue ese Bebu? Cuando me lo arrancaron de mis brazos, la mamá se lo llevó. Y yo sentí como que me sacaban algo de mis entrañas, ¿entendés? Algo que me pertenecía. No, 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 no entiendo, no entiendo, Debbie, no entiendo. Tampoco entiendo cómo... Te podés creer que sos la madre, lo tuviste tres minutos. Bueno, ¿sabés qué pasa, Constance y Subá? No todos los seres humanos tenemos la suerte de tener tres chiquitos como tenés vos, ¿entendés? Sí, sí, una suerte, una suerte. Sí, una suerte. Sí, una suerte bárbara. Yo tengo que acarrar con esa maldición, no sé hasta cuándo. ¿Cómo es decir así? Sí, qué feo lo que estás diciendo. Son la sangre de tu sangre, Constanza, ¿entendés? Debbie, no son nada mío. No tengo nada. Esas liendres, no son nada mío. Son los huevos y gotas que alguien dejó ahí tirados. Aparte, ni hablar del trabajo que me dan. ¿Sabés lo que te come todos los días? Hay que vestirlos, hay que hacer... Ah, me estresé, me estresé. Y ni siquiera me sirven para retener a Martín. No, ya no. No, ya no. ¿Sabés lo que yo escuché una vez? Ay, ay, creo que me quebré un pie. Me escuché una vez en un televisor, o sea, en la televisión de la televisión. Sí, en la tele, en la tele. Escuché que decían esto. Cuando una madre tiene que dar amor, sé no esperar nada a cambio. Decían eso, aprendí eso. Y también aprendí una cosa de los ceramidas. ¿Te dejan el cabello? Ah, vi brillante. Debbie, ¿me podés hacer un favor enorme? Pero enorme, enorme. ¿Te podés ir? Porque necesito pensar. ¿Y sabés que se me hace muy cuesta arriba con vos al lado? Bueno, pero te puedo pedir un favor. Sí. ¿Puedo ser yo la mamá de Coqui? Porque vos tenés tres chiquitos y Coqui como que medio te sobra, ¿entendés? Yo quisiera ser la mamá de ella. ¿Puedo, puedo, 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 puedo? Sí, podés. Dale. Anda y hace lo que quieras con Coqui. Después dejala donde la encontraste. Ok, chau, te mando un besote. ¡Coqui! ¡No, mamá! ¡Coqui! ¡Vas a arrancar! ¡Me duele, monos, acá! ¡Me querés matar después de la que te mandaste, infeliz! Sí, claro. Vos me cuerníes con Martín y yo me la mando. Yo no te cuerníes con Martín. ¡No me lo mandaste, qué perdón! ¡No! ¿Cómo no? ¡Me tenías preocupada! ¿Dónde estaba? Tratando de matar a Martín con esto. ¡Mirá dónde estaba la cuchilla que yo la estaba buscando! ¡Es la de cortada en mi langa! Mira, me está jodiendo usted. Le estoy diciendo que su hijo casi se convierte en un asesino. Usted me habla de las milangas. Y bueno, por algo lo habrá hecho. ¿Qué me quiere decir? ¿Y que si vos lo engañás con su mejor amigo? ¡Pero de qué mejor amigo me habla! Martín no es amigo de él. Ni siquiera lo deja que lo tutee. Yo no engañé a nadie. Ah, no, no. Entonces, ¿cómo se llama eso que estabas haciendo con el rubio a espaldas del hombre que iba a ser tu marido? Yo me enamoré de Martín. ¿Por qué me ibas a hablar de esto delante de Quique, Nieve? Las cosas son así. Usted, que vivió tanto y que se equivocó tanto, tendría que entender que no siempre las cosas son como uno quiere. Ahora sí te la yo no fui. Yo no sé de qué se trata. No me entiendo nada. Algo estabas haciendo. Ustedes dos son las culpables de que yo sea el hombre más infanito en este mundo. En vez de repartir culpa, ¿por qué no te fijás lo que hiciste para perderme? Basta, no soporto la hipocondría humana. ¡Andá ahora que va a chupar! ¡Usted vaya atrás del que es la madre! ¡Deja de comportarse como si fuera la novia, vieja! ¿Qué me estás diciendo? ¡Es una vieja! ¡Vieja a las Arlipes! ¡Maleducada! Mercedes, ¿puedo pedirte un favor? Depende de qué tipo de favor. Que tengas a bien limitar tus demostraciones de afecto con Miguel dentro del ámbito de la empresa. Perdón, no entiendo bien a qué tipo de demostraciones de afecto se refiere. Sabes perfectamente a qué me refiero. Bueno. No va a poder ser, Alfredo. ¿Qué quiere que le diga? ¿Cómo que no va a poder ser? Mire, Alfredo, me está cansando con este tema. Usted es un subordinado de mi futuro esposo. Mi futuro esposo es el vicepresidente de esta empresa. Y él aprueba perfectamente lo que estamos haciendo. Y desde que Falucho está en el poder... ¿Qué? Usted está pendiendo de un hilito así. Así que no siga tirando. No siga tirando porque el hilito se va a romper. Ya entendí. ¿Qué entendió? Le vendiste al grupo Garmendia. Nos traicionaste. ¿Pero qué dice? A mí el grupo Garmendia me importa tres belines. Yo a Martín jamás lo traicionaría. ¿Qué está diciendo? Pero a mí sí. Sí. Rosa salvaje soy yo. Rosa salvaje, tengo triste el corazón. Cada mañana pido a la Virgen que él me ame como lo amo yo. ¡Cati! ¡No, no, no! ¡Me muero! ¡Me muero! Bueno, se lo va a tener que aguantar, Alfredo. ¿Qué pasa? Lo único que quiero es ser feliz. No puedo ser feliz. No puedo estar con el hombre que amo. No puedo... No puedo... No puedo casarme. No puedo... ¿Sabes por qué usted siempre viene llorándome? No me mire con esa cara. No lo quiero ni ver. ¿Cómo te equivocás? No me equivoco nada. ¿Cómo te equivocás? No me equivoco nada. ¿Quién corta el bacalao ahora? ¿Quién se sienta en esa oficina? Palucho, ¿por? Ah, porque tengo que decirle algo terrible, terrible. Necesito decíselo a alguien con poder. ¿Qué cosa? Dale, costá. Es una noticia... Si quiere se las digo, pero... No sé si sus oídos están preparados para... ¡Ay, dale, habla, Kike! Pero lo que pasa es que Martín y la monita. O sea, la monita y Martín. ¿La monita y Martín qué? La monita y Martín resulta que viven un gran romance. Sí, ya sé que es duro, pero la motosierra la quiero agarrar. Ay, recién te enterás, Ferretti. Por Dios. Vamos. ¿Qué? ¿Ustedes dos ya lo sabían? El país lo sabe. ¿Qué sabía en toda la noche y nadie me contó? ¿Qué todo en el país sabe que yo soy un cornudo? Se comenta en la Casa Rosada. ¿Qué? ¿Se lo dijiste al presidente? ¿Ustedes? ¡Yo te voy a matar! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! ¿Sabes lo que le dije que había que comprar los bancos tranquilizantes? Seguridad. ¡Seguridad! ¡Seguridad! Mirá, campeón, yo entiendo todo lo que te pasó con ese bebé ayer, que te volvió loco. Pero con dos marrones por día, vamos, estamos muertos. ¿Viste? Estamos fritos. Lidia, yo te juro que ahora me subo en el auto y voy y no vuelvo hasta que no te traigo toda la plata que habíamos quedado. Ahora, de verdad, con lo del bebé, ¿qué hubieras hecho vos? Yo mismo. ¿No ves? ¿Sabés lo que te salva vos? ¿Sabés lo que te salva vos? Eso está lindo. ¿Sabés lo que te salva vos? Que tenés un corazón grande. No me vas a convencer. Tomá la llave de auto y rájale acá. Me corrajo yo. Chao. No me vas a convencer. Perdón. Martín. Flaco, traverso. ¿Qué haces? ¿Cómo andás? Bien, bien. Pero qué gusto, no puedo creer. Mirá dónde te encuentro. Bien, muy bien. ¿Todo el tiempo? ¿Tomamos un café? Cafecito, claro. Sentate, flaco. Yo soy una mina re derecha, pero necesito ayuda. Sí, derecha. Hasta que la afanás en macho alguna se lo re derecha vos. ¿Vos todavía estás enojada con esa pavada que le decís de Kike? Yo no tengo nada que ver ahí. Yo soy con Kike, no. Pero ¿quién me echás fue el yankee que me apretaba? ¿Quién? Pero te hice un favor. ¿Qué favor? ¿Me lo afanaste? Pero si el Sanky era un grasa. Un grasa, pero estaba tremendo. ¿Sabés lo que me hizo? ¿Qué te hizo? El tipo me dice, estoy enamoradísimo, me voy a Norteamérica. Le digo, yo me voy con vos. Saco una visa por izquierda, la saco rapidísimo. Bueno, cuestión, está él allá y me dice, estoy en Dakota. Dakota es impresionante. Y me dice, cuando me mandas el pasaje, punga. Se cortaba así. Se cortaba. Al quinto día empecé a llorar. Raca, raca, mona. ¿Por qué te reís? Raca de vos. Se vos que atrasca, ¿eh? Seguís siendo que atrasca. ¿Por qué no estás en Vegas? ¿Qué haces acá? Callate, pues necesito el pasaporte que me vas a conseguir vos. No, no sé. Por ahí todavía llego, qué sé yo. La vida se me dio vuelta como un guante. ¿Te lo saco al toque, eh? ¿Con Kike? ¿Con Kike? No, con Kike no. Ya fue Kike. Bueno, qué sé yo. Sí, fue. ¿Pero estás solita? No, ni pedo. ¿Con quién estás? Con el más lindo de todos. No te puedo creer. Felipe, pero ojito que es mío. Pero eso es tonto. Es mío, ¿eh? Me estás tomando el bebé. No. Ya, me siento mal con lo que me decís. ¿Cómo se llama? No sabía que te hubieras quedado en la lona. No sabía que te hubieras quedado sin quita. Sí. ¿Qué estás haciendo? Ni nada, ahora tengo que trabajar. Si quiero ver a los chicos, tengo que llevar el mango. Es así. Y bueno, pero en un taxi. Vos tenés que volver a correr. Tenés que estar otra vez en la pista. ¿Sabés qué pasa, flaco? Que la gente del Tribunal de Disciplina de la Asociación de Pilotos me tiene acá. Vos sabés lo que es. Sí, bueno, pero vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo. Algo hay que hacer. Te voy a decir una cosa. Por ahora es una utopía eso. Bueno, pero hagamos algo. Ojalá. Flaco, la verdad es que yo me quedaría acá hablando con vos toda la vida. Por lo que te quiero, por lo que te respeto y por lo que te admiro. Pero si no le llevo a Lidia la plata del hospital del taxi me va a matar y tiene razón. Te odio yo, Lidia. ¿Eh? Te odio yo la plata. No, flaco. No, te agradezco muchísimo. Te juro que este... Pero... Flaco, querido. Dejá. Dejá que yo la voy a laburar. Invito yo, ¿eh? De ninguna manera. Mirá. No me voy a quitar el gusto justo ahora de invitar nada menos que al flaco Traverso. Ahí está, mira. Por todos los que me invitaste vos cuando yo lo asiste, ¿verdad? Flaco. Bueno, nos vemos. Cuidate. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cuál es la canción que le gustaba? La que cantaba todo el tiempo. Pará, 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 pará. ¡Tarararará! 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 ¡Llago el pelo! ¡Tararararararará! ¡Tarararará! ¡Incidio! ¡No hay fama! No hay fama. La que hicimos la coreo para el secundario. ¡Uh! ¡Eh! ¡Un, dos, tres! ¡Fa! ¡Fa! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Ahí la mano! ¡A la mano! ¿Qué hace, Betis? A mí aquí vino. ¡Eh! ¿Qué hace, Che? Pará, agua. Mirá qué bien andá. No sabía que te estaban visitando, viste. ¿Qué? ¿Qué te? Escuchame, me voy y me tiro ahí un ratito. Sí, andalo de la turca. No me toques nada. ¡Muy loca, vos! ¿Y si de vos o menos me alarga? ¡Muy bárbaro, andá! Pará, aguas. No toques nada, viste, porque está todo notadito, ¿sabes? ¿Por qué le das la pieza de la turca, mona? Sí, es malo. ¿Cómo que tiene de malo si sabe que la turca ni se la banca ni nada, Che? ¡Es una buena mina! ¿Qué buena mina, monita? ¿Te pensás que es la sucursal de Cotolengo Don Orione, esto, mona? Ay, ¿qué te pasa? Se está pasando mal. Hay que darle una mano, pobre. Escuchame, tenés que ir a la oficina porque no sé que el Quique lo agarró a Uribe, lo quiso horcar. No sé que tenés que ir a controlar, viste ahí la situación, monita. ¡Qué bueno! No, no, aparte no sabés lo que mi vieja manejando. Casi nos traemos un camión, es un animal, no se la puede dejar donde está. Yo te extrañé mucho, Lau. Sí, claro. Debes tener a 700.000 uruguayos atrás tuyo. Pero no le veo a la ninguna, ¿sabés? No te creo. Yo te amo. Te quiero... ¿Cómo te... Ah, bueno. ¿Qué es esto? ¿Un autocine? ¿Un qué? No, no, era un beso inocente nada más. Laura, este tipo es un grandulón, no es ningún inocente y vos sos muy chica. Oíme, ¿vos no te habías ido al Paraguay? No, señora, a Uruguay, pero volví. ¿Y qué crees que te haga una fiesta de bienvenida? Que te alquile la orquesta sinfónica para que te reciba con falfarrias. Bajá un cambio, bajá un cambio. Si me decís que no los puedo recibir a mis amigos, avísame, pero con tiempo. Laura, a esta altura vos tendrías que saber que acá la que dice quién entra y quién no, soy yo. Y acá, el señor que I love punk, está encabezando la lista de los que no pueden entrar. Mire, señora, si yo estoy acá es porque a Laura la quiero, nada más. ¿Cómo me dijiste? ¿Qué me dijiste? ¿Señora? Señora, te trató con respeto. Connie me llamó. Sí, escuchame, me olvidé de preguntarte, ¿cómo te fue con mi hermana? Igual, no hace falta que me cuentes detalles, ni que le metiste mano, porque todavía tengo el permiso de quebrarte las dos piernas, de ver que Laurita los pudo matar, los pudo incendiar... ¿Laurita? ¿Quién es Laurita? Yo tonto. La novia de Jerónimo, ¿ves? Yo sí. ¿Qué? ¿Vos sabés? Cuando yo estaba en el mejor momento, apareció este pibe Jerónimo y tu hermana se derritió como una vela, se derritió así. ¿Me está gastando? No. Pero ese pibe no estaba en Colombia, ¿dónde era? ¿En Uruguay? Sí, volvió. Volvió por la mamá, no sé. Ah, no se puede creer. ¿Te reís? Me río de vos. No, me río de vos, no los puedo evitar. Disculpame. Con todo el cariño. Ben, sos una mala persona, José. En vez de ayudarme, decirme qué hago, loco, estoy mal. ¿Qué querés que haga? ¿Qué querés que haga? Nada. Nada. Está bien, me la tengo que arreglar solo. Ya te dije, ¿no? ¿Qué querés que le robe la Itaca a Martín? Ni siquiera sé si tiene, pero ¿qué querés? ¿Que le apunte y que le diga enamorarte de Tony? Aparte, seamos sinceros. Si yo me pongo en el lugar de Laura y digo, a ver, ¿qué tengo? Tony y Jerónimo. ¿A quién voy a elegir? A Jerónimo. Vení, vení, vení. Vení, vení. Come, come, come. Vení, vení. Tony, no te enojes, es una joda. Tony. Golpeé todo lo que quieran. Que me nombren presidente de la empresa. Voy a salir de acá. No, le he que abrirme a que soy yo la monita fea. Sí, mona fea, salí de acá. Solo la culpable de todo lo que me está pasando. ¿Salí? Ah, ¿sí? Ah, bueno, muy bien. Entonces le voy a entregar a la milana que se mandó tu hija el primero que pase. ¿Pero qué tiene que ver la milanesa, mono? ¡Mono! No, no abusé, mono, ¿eh? No abusé. Por Dios, mirá el quilombo. Eso es un chiquilín. A ver, no, ayúdame a correr esto. No, no te ayudo de nada. Dejalo acá, lo quiero acá. Dame la milanesa y andáte. ¡Andáte! No tengo milana. ¿Cómo no? Mentirosa. Mentirosa, sos una máquina de mentir. Bueno, no me dices más, Kike, para. ¿Qué pensás conseguir con todo esto? ¡Que me quieras! ¡Con un poquitito así me conformo! ¡Hola! ¡Hola! ¡Chiquilla! Ay, perdón, pensé que irás. No, no pasa nada. ¿Qué hora está buscando la manita? Ya. Ah, no, sí, pero la manita no está. ¿Necesitas algo? Chiquilla, vine a verte, pero me dices que tú no vas a ir.